La Federación Argentina de Colegios de Abogados en esto ha tenido un dictamen. Precisamente ahora se está trabajando sobre otro dictamen porque este proyecto va modificándose a medida que va avanzando hasta que tenga estado parlamentario. Creo que nosotros vamos a tener que ir haciendo varios dictamen y vamos a tener presentes. Nosotros sabemos que es necesario reformas, no solamente laborales, sino también previsionales, tributarias. Sabemos que la Argentina necesita reformar algunas leyes, pero en todo esto no se puede legislar en beneficio de uno en detrimento de otros. Y en este sentido el derecho laboral tiene un principio de derechos adquiridos que es muy difícil que se vean violentados con una nueva normativa porque esa normativa después, si llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede llegar a ser declarada inconstitucional. Obviamente que mientras tanto rige. Todo lo que nosotros queremos hacer es mediante consenso, es decir, la abogacía en esto aporta, aporta con espíritu crítico y constructivo. Ahora, veremos cuál va a ser el proyecto que en definitiva va a ser presentado en el Congreso porque el único proyecto que hoy está presentado es un proyecto de blanqueo, es un proyecto muy limitado que tiene algunas reformas a leyes laborales, pero no es el proyecto de reforma general. Vamos a estar trabajando permanentemente, pero obviamente siempre con un espíritu crítico, pero constructivo, por supuesto.